Vale, a ver por donde íbamos Tenemos la base, tenemos el ahumador Y necesitaríamos, así que con esto tendríamos carne y carne de larga duración Faltaría agua Pero para tener agua Porque no siempre va a ser época de lluvias, ahora sí Porque es época de lluvias, pero no siempre lo va a ser Así que lo primero que habría que construir Vamos a quitar un poco de hierba de aquí Ah, vienen, no me digas Y no me quedan ninguna flecha Vale, dice que no No sé por qué Ahí vienen otros dos Si hubiera alguna flecha de las que disparé Sé que se me perdieron varias A ver si se van Estos no se van Vale, he cogido un arco de la tribu Otro arco que no necesito Ya Ah no, el arco no lo necesito Lo que quiero es una lanza Fuera Arco, arco y la lanza Y el cebo trampa este que no funciona No he cazado nada desde que lo buse Y eso que... La trampa se dispara Pero nunca cazas nada Otro arco Parecen lanzas, pero no Todos son arcos Genial, no me digas que he perdido el arco Se ha roto El arco no La lanza que tenía Bueno Sé que hay lanzas tiradas por algún sitio De toda la gente que he matado Ahí hay una Pues ya está Me la quedo Vale, ¿por dónde iba? Debería construir Una mezcladura de barro Que necesito Ocho troncos y cuatro ramas Ocho troncos Vamos a fabricar ventajas Básicos A ver A ver, con este Puedo sacar un par de troncos No sé si tenía algún tronco tirado por aquí A ver Le podré dar al loro Ahí está Le di Desapareció El loro Cuidado con la No tengo nada A ver ¿Dónde está? Mi lanza La que acabo de tirar Aquí está Y a ver ¿Dónde está? La araña Está por aquí Fuera Fuera Aquí hay otro tronco Uf, uf No, me ha subido encima Ah, no, menos mal Menos mal No lo estaba mirando Menos mal que por el sonido Aquí hay otro más Aquí tengo otro Otro más Vale, va Cinco nada más Seis Siete Faltaría traer otro Está todo lleno de 100 pies Genito 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 Vale, también tengo Por lo que veo Tengo un trozo de la armadura Que está rota Esta está rota Esto también Y ya está Pues tengo que construirme dos armaduras Y podría hacerlo de palo Pero mejor hacerlas de hueso Vale Vale, pero para eso hace falta Cuerdas Que no tengo Que no tengo Vale Vale, ya que estoy aquí El tronco Que me falta Voy a comer algo de fruta Un poco de carne Un poco de carne también La carne de caimán Da proteínas Nada más Pero no da No da grasa La de capibara Por ejemplo Ah, pero esto sí da grasa Las nueces No está mal No está mal No tengo A ver Tengo plumas Me da tiempo a construir Vamos a fabricar Un par de plumas Me da tiempo Lo que me faltaba Lo que me faltaba Por un lado el cocodrilo Por otro el jaguar Ah, que mata Y yo sin flechas A ver Ahí me dio Y ahí también Y encima No tengo Las que son de miel Que sirven para desinfectar Así que Esas dos heridas Se van a infectar Tenía que haberme hecho La armadura antes A ver Tengo hueso Tengo cuerda Voy a hacerme la armadura Y lo peor De que se infecten Es que me va a dar fiebre Ya está Ahí está la fiebre Y la fiebre consume Un montón de agua Ahí está Ahora tengo que poner Para desinfectarlo Hay que ponerle gusano Qué asco Y aquí también Vale A ver si puedo crearme Esas dos armaduras A ver dónde está Una Dos Creo que eran tres huesos Dos cuerdas Y una hoja de banano Bueno Tarde Pero ya tengo Una armadura Me falta otra A ver Una de hueso Tiene que haber más huesos Tirados por aquí Ay mira El tronco que me faltaba allí Lo tengo aquí Otro cien pies ¿Dónde estás? No te veo Ha vuelto otra vez Al tronco Me parece Pero en qué tronco No sé dónde se ha metido Vale Necesito descansar Se va a apagar el fuego Pero da igual A ver si se va A la fiebre Ahí estamos Voy a grabar Más fiebre ¿Por qué? Se ha vuelto a infectar La herida Tenía que haberla vendado Antes Tengo cuerdas Tengo todo A dos Y los tres huesos Y no cabe en la mochila Tengo Guardian Tengo tiendo Tengo t broker Tengo tímida Tengo tímida Tengo tímida melta A Tengo tímida vale voy a tener que seguir me faltan algunos gusanos de barro ceniza de hoguera y a eso puedo crear ladrillos de barro ¿qué más me faltaba por hacer? las flechas bueno al menos tengo flechas ya aunque sean solo tres tengo aquí nueces del brasil vale ya está bastante bien me faltaría algo de fruta que tengo aquí aquí hay plátanos ahora sí vale lo siguiente que tendría que fabricar una vez que está hecha la mezcladora de barro para hacer ladrillos a ver ahí está lo siguiente el horno de carbón donde lo puedo listo 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 ahora solo hay que llenarlo de madera y genera un montón de carbón listo 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 Vale, vamos a recoger toda la madera que pueda Porque voy a tener que dormir Otra vez por la fiebre I need to rest Eso era un cocodrilo Sí, es un cocodrilo Pero ahora sí que tengo flecha Ahora sí Aquí acabo de coger una rana No quería hacerlo Pero acabo de recoger una rana Así que otra vez me he vuelto a envenenar Odio las ranas Y encima tengo saquijuelas ahora A ver si me da tiempo a beber agua antes de dormir Justo a tiempo Casi Vale, a ver cómo va la cosa esta Vale, casi no tengo fiebre ya Vale, casi no tengo fiebre ya Otra vez, aquí están ¡Pesaos! Otra vez, vienen más Sí, vienen Esto no lo quiero Quiero mi flecha Vale, eh... Para tener huesos, porque los voy a necesitar seguramente Se los voy a sacar a esta gente Y los voy a dejar por aquí Y la carne Voy a dejar que se pudra Para sacarle gusanos que me hacen falta No, la de caimán, ¿no? A ver, se me acumula todo Ah, ah... Ah... a ver los gusanos que tenía ahí a ver si esta vez si lo hago bien el problema es que solo tengo un vendaje mas solo un vendaje tendré que ir a buscar a ver si esta vez se lo hago bien Ahí, ese no Vale, yo creo que con eso Será suficiente Y ahora el vendaje Eso es lo que tenía que haber hecho antes Ahora sí A ver, tengo esta ración alimentaria Que todavía le quedan dos días Se puede quedar ahí un poquito Y tengo que seguir llenando esto Aquí hay huesos, cuerdas, vale Y no quiero gastar las ramas largas No creo que sea suficiente Ah, pues sí Ahí estamos Le falta un ladrillo para tapar Y hay que encenderlo Allá va Y ahora ahí genera un montón de carbón Que va a ser muy útil Para ahumar aquí Toda la carne que necesito ¿Qué más podría construir, por ejemplo? Una caja La puedo construir aquí Ramas No sé si son tablones No sé si son tablones Vale, el cocodrilo Todavía sigue aquí Yo creo que ya no está No Es... Ah, querías quitarle la carne Ah, mira, gusano Vale Vale El problema de esto es que no tengo para vendar después Aquí, a ver Este no es Bueno, pero al menos es tabaco Genial Genial, no hay espacio 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 Vale, no se podía... A ver... Creo que si te acercas... Y te llevas una hormiga... No debes usarlas para cerrarla, como si fuese una sutura. Y creo que también vale. Se pueden suturar las heridas. Ladrillo de barro. Tablón para fuego, vale. Para eso hace falta dos troncos. Yo podría beber... Comer algo. A ver, aquí Un árbol que pueda generar un par de troncos Este Vale, la herida está curada Otro ladrillo de barro más Yo creo que con esto Se termina Listo Voy a guardar No tengo más ceniza de hoguera Pero cuando se cree El carbón También genera Tres cenizas de hoguera Que me servirán para crear más ladrillos Vale Por ahora Voy a utilizar A ver Toda la carne Que pesa un montón Ya tiene sobrepeso A ver Menos mal que tengo que ir aquí cerca Toda esta carne Toda esta carne la voy a dejar aquí Para que se pudra También Mira, se ha podrido la nuez Podría haberme la comido antes También voy a dejar aquí Las flores de tabaco Y esta flor Esto fuera Vale Todas las ramas que he cogido Las dejaré aquí Vale, algo de fruta me falta Y esto que no atrapa a nadie La trampa se dispara Y no atrapa nada Nunca Vale Vale, ¿qué serían los siguientes? Los siguientes Bueno, sí Lo puedo empezar a Al menos lo puedo poner Y buscar los elementos Lo siguiente Lo siguiente sería agua Tener agua Un filtro de agua de barro No me deja ponerlo aquí ¿Por qué? Vaciado empinado Ahí mismo Ramas largas Un montón Tengo por aquí tiradas Unas cuantas Así que las voy a gastar ya ¿Dónde estás? Los cien pies Son Son muy pesados A ver Tres más Aseguro que hay una En alguna parte Pero vete a buscarla Falta una Vale Yo dejé Creo que ramas largas Por aquí O al final Me las llevé No sé Ay, mira No tengo espacio A ver Tanta hierba Esta la voy a quitar Vale Tengo flores de bolinera O molineria Es que depende De como De donde lo mires Se llama de una manera O se llama de otra Vale Ahora podría crear Vendaje de tabaco Que me hace falta Voy a fabricar dos Vale Vale Me hacía falta Ramas largas Debería salir otra más Normalmente salen dos Aquí está Aunque solo necesite una Pero bueno Si te puedes llevar dos Para más adelante Mejor Una va aquí Y otra la suelto Por ahí Y ahora me hace falta Ladrillos de barro Que como no tengo ceniza Creo que no tengo más ceniza A ver Ah, sí Sí que tengo aquí De la hoguera Que había creado aquí antes Todavía quedaba ceniza Nada Las flores Las dejo aquí Para que se sequen Y sacar Las semillas Y plantarlas después Cuatro tablones Para fuego Y cuatro ramas Vale A ver ¿Dónde puedo poner? Por aquí Por ahí Y cuatro tablones Pero bueno Necesito de estas Al menos Necesito dos No No, no. Vale, cuatro tablas, pero solo me puedo llevar... ¡Ah, qué susto! Solo me puedo llevar... Tres... No recuerdo si tres o dos más. Tengo esta más dos espacios libres. Pero sí que me puedo llevar un par de troncos, que es lo mismo, básicamente. Vale, dos tablones, que es lo que me puedo llevar, más dos troncos. ¡Ah... ¡Ah! 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 Vale, tendré que dormir un poco Sí Dos tablones Y Otro dos Allá va Y ahora cuando saque las semillas de aquí Cuando se seque Las plantaré Las plantas Rama de bambú Tengo rama de bambú por aquí Esto, un tronco aquí Una rama de bambú Carbón Que saldrá de aquí Porque no creo que tenga carbón Encima, a ver Ah, sí, tengo justo lo que necesito Seis de carbón Ocho piedras Ah, las piedras grandes no Vale, las voy a dejar ahí Otra piedra grande Pero que pesado Oh, quite it Oh, quite it Vale, piedras grandes sí, pero las pequeñas dónde están. Vale, mira, esta piedra sí que la puedo destrozar. Ya tengo tres pequeñas. Otra piedra, cuatro. Faltan cuatro más. Qué lío para encontrar simples piedrecitas. ¡Ah! Otras tres más y me quedaría una piedra más. A ver, tengo sanguijuelas, seguro. Ahí está. ¡Ah! 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 Una piedra nada más, es lo que me queda. Ah, mira. Genial. Y con esto fabricaré tres hojas más de vendaje, tres vendajes más básicos. Ahora sí puedo fabricar un vendaje de hosta que me sobra. Y estos dos los dejaré por si encuentro tabaco. Ah, mira, si llevo... ¿Cuántas llevo? Siete. Siete. Quería haber visto que tenía la octava. Esto es... Ah, es de animal. Eso está bien para... Para plantar. Sirve de abono. Vale, esta la recolecto y ya me sobrarán piedras. Tres piedras grandes. Tres piedras grandes. Sí, han desaparecido. Tendré que volver a buscar las piedras grandes. Sí. No sirve de abono, pero no. Después. A ver, ya están podridas y recolectamos de aquí un montón de gusanos. No sirve de abono, pero no sirve de abono. Vale, me voy a llevar... Voy a dejar aquí un grupo. Tres. El nenúfar también lo voy a dejar aquí. La carne de tucán, tengo que empezar a ahumarla porque se va a podrir. Vamos. Venga. Vale, ya vienen a atacarme a esta gente. Estoy cansado Ni siquiera puedo usar el arco ¿Dónde va? Devuélveme Ay, mi flecha Vale, al menos no me ha hecho nada Y otros dos más Siempre vienen dos parejas He fallado los dos tiros A saber dónde están ahora las dos flechas Y me da a mí que esta también la voy a perder Ah, no, no Ahí la tengo Vale, ahí Yo disparé para allá Las flechas podrían estar en cualquier sitio Mira, una piedra grande Mira, 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 mira Mira, 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 mira La segunda, me faltaría una más. Las flores, ya las puedo plantar. Y ya puedo ponerle la nuez del Brasil como fertilizante, que no es mucho, pero algo es algo. Me falta otra piedra más. ¡Venga! 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 ¡La piedra que me queda! Aquí Vale, con esto ya tendría agua prácticamente ilimitada Como la ración alimentaria se va, a ver, que me queda Se va a gastar Y hace falta proteínas, pues la voy a consumir antes de que se pudra Tengo que dormir antes El problema es el ciclo día y noche Solo dormiré un poco nada más Para poder dormir a la hora correcta Pero puedo cazar De un tiro, bien Si se escapan es casi imposible De recuperar Salen corriendo Y se mueren por ahí Y encontrarlos es un rollo A ver, los huesos no los quiero El cráneo lo voy a guardar Lo voy a dejar por ahí tirado Y la carne la voy a ahumar Yo, yo, yo ¡Suscríbete! Vale, vamos a guardar el resto de la carne aquí Para ahumarla después, ¿qué le queda? 19 horas para que se pudre No sé si dará tiempo Vale, las heces de animales que recogí antes... Ah, las... Me las llevé Y el cráneo lo puedo dejar aquí Las heces de animales sí que sirven como abono 100% fertilizante Y ahora me voy a llevar... Todo el carbón Y la ceniza de hoguera Y lo voy a encender de nuevo ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ально ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Falta más madera Que la cantidad de madera que hace falta para hacer carbón Es un montón Mucha madera A ver, yo tenía madera tirada por aquí A ver, yo tenía madera que hace falta para hacer carbón A ver, yo tenía madera que hace falta para hacer carbón Ah, ya debería dormir Voy a encender esto Y a dormir A ver, yo tenía madera que hace falta para hacer carbón A ver, yo tenía madera que hace falta para hacer carbón Vale, más o menos a las 6 de la mañana Salud 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 Gracias por ver el video. Vale, ¿qué sería lo siguiente? Tengo agua. Aquí tendría comida. Vale, ahora podría ir a hacer... No sé cómo se llama el... Algo que está a medio hacer por aquí. Vale, por aquí he visto esto. Esto está a medio hacer. Supongo que tendré que terminarlo. Vale, y no sé qué le ha pasado a la flecha. Vas a ver. En teoría la flecha debería estar clavada en el loro. Pero no. Vale, una rama larga. Voy a fabricarme tres vendajes más. También debería fabricar... Sí, ahora que tengo... Ahí vienen. No es pesado. Debería fabricar más flechas. Ya que tengo un montón de plumas... Solo harían falta tener ramas... Ramitas pequeñas. Así que puedo cortar esto. Puedo llevarme la rama larga de aquí. Y con esto fabricar... No. Seis flechas más. No se pueden llevarme la roca... No, no lo están. No se pueden moverme el otro lado. No se pueden moverme el otro lado. No, no, no. Bueno, pero todavía puedo hacerme más. 8 flechas. 10. Con 10 yo creo, por ahora es suficiente. A ver, voy a llevar la rama larga allí. La voy a colocar y a ver qué más me pide. Un montón de ramas pequeñas que las he gastado. Pero bueno. Cuatro ramas pequeñas más. Me voy a llevar también. Todas estas plumas del loro. Y había otro. Este. El tucán. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón de ramas. Vale, con esto ya está Esto... Siempre las confundo No sé si esto es tabaco No Es hierba desconocida Esa no me hace falta Vale, me he perdido A ver 34, 22 Al sur No sé si esto es tabaco Huesos Cuatro huesos Uh, serpiente O no, me parece que es una La araña Estás, ahí estás, ya te veo Creo que aquí a la entrada tenía cuatro Bueno, cuatro no sé Pero un cuantos A no ser que hayan desaparecido ya Sí, ahora corre, ¿no? Primero viene Viene a toda pastilla Y ahora Ahora corre Venga, muérete ya Muérete Ahí viene un cabezón Eso sí son peligrosos A ver si me puedo llevar mi flecha Ah, viene para acá ¡Venga! 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 Ya no tengo flecha No, es que me tira al suelo De un golpe Me va a destruir las cosas Míralo Ah, se murió al final Bueno, a ver ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho algo Ahí estamos Eh Ganza Bueno, luego volveré Voy a intentar recoger Una hormiga A ver si se cura fácilmente Con la hormiga ¡Venga! ¡Venga! Y vienen más Ah, aquí no es Voy a ponerle un ventaje de osta Pero bueno, ya tengo hormigas Las voy a guardar Y me está diciendo Que me he quedado sin Sin armadura A ver El que tiene más flechas Es este A ver si puedo recuperarlas todas Y hachas Eso sí Las hachas de la tribu Tendría que hacer un Un estante de hachas De hachas o de armas Tengo una flecha Una sola De ser Dos Está vivo Ahí ya está A ver Si hago una recolección Y suelto toda la porquería ¿Me devuelve mis Mis flechas? ¿O no me las devuelve? Venga Vale, fuera huesos No Va a apuntar la Va a apuntar la Vale Tiene la carne aquí Agua Algo de carne Ay, me he arriesgado comiendo Con las manos sucias Menos mal que no me ha pasado nada Bueno, hay nenúfares por aquí ¿No? Creo A ver La armadura Esta está bien Esta también Esta está rota Esta está bien Una Una armadura Voy a usar los huesos De este tío Él me quita la armadura Y él me da otra Ah, también tengo que llevarle Cuatro huesos Al A lo que Quiera que sea eso Dos cuerdas No me acuerdo cuántas cuerdas Hacía falta A ver Esto era Una hoja de banano Dos cuerdas Creo Y tres huesos Pues tengo que volver a fabricar más flechas Las he perdido Casi todas Las he perdido 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 vale ocho flechas podría hacer alguna más y tengo bastantes acá dos más vale el resto de las tablas las voy a dejar aquí de los de las ramas estas a ver voy a vaciar ya el ton de carbón me quedo con las cenizas vale dos ahí vienen otras dos siempre viene de cuatro en cuatro a ver tengo que poner aquí dos trampas trampas de flechas así matará al menos mata dos si vienen de dos en dos no si vienen cuatro seguidos pues al menos mata la mitad vale por donde iba así quiero volver a rellenar esto no 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 A ver, debería poner... Cebo, trampa, no. Esto es para animales. Esta, trampa de arco. Si coloco... Una aquí y otra un poquito más acá. Yo creo que así pican... ...ramas largas. ¡Oh! Menos mal que lo solté. Casi. Vale, necesito ramas largas en eso. ¿Qué más? Cuerdas, ramas y ramas pequeñas. Vale, huesos. Necesito huesos para... Creo que eran cuatro. ¡Vamos! 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 Ah, el cocodrilo, no le había visto Ah, no me ha hecho nada, bien, bien por la armadura No, 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 no Cranio de tapir, tengo, tengo uno Vale, también me hacía falta ramas largas, así que ya que estoy aquí A ver, ¿qué puedo cortar? Esta, por ejemplo No, 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 no Mira, una flecha, de regalo Pero hace falta otra rama más y cuerda ¿Qué hora es? Ah, todavía queda para dormir Vale, estas me van a hacer falta para la segunda trama Quiero colocar dos seguidas Aquí también me hace falta Lista, primera trampa creada Ahora, a este arco Hay que ponerle una flecha Y cuando alguien pase por la cuerda Se clava la flecha en la cabeza Voy a ponerle otra Aquí, por ejemplo Mira, otra flecha Lo que pasa es que me tengo que acordar De dar la vuelta por aquí Porque a mí Yo también puedo disparar la trampa No, 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 no Otra rama larga más Necesito beber agua Bueno, pero No entiendo A ver Si tengo Las cantiploras No llenas Pero Suficiente Luego puedo ir y recargar A ver si puedo terminar la trampa Antes de ir a dormir No entiendo Solo me ha dado una rama larga Cuando normalmente Ahí está la segunda Deberían ser dos Cuatro cuerdas No, no me va a dar No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ah, pues sí Venga Una flecha Sí, ya es hora de dormir A ver, que el fuego no se apague Esta ya está ahumada Me llevo algo de carbón Y me llevo A la carne de tapir Que se pudrió antes de ahumarse Vale, listo Algo de agua Por de aquí Esto ya está ahumada Esto también Bien Y ya no tengo más carne Se pudrió antes de poderla Ah, esto me lo llevo Si me caben A ver Si me lo puedo Ahora Y también debería llevarme Algo de carbón De aquí No, no hay 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 Vale, las hachas siguen aquí. Y cinco plumas. Listo. Un tótem. Es un tótem. He visto algún otro más por ahí. Y son 25 puntos, no está mal. Vale, voy a comer algo de fruta. Esto, por ejemplo. Proteínas, tengo aquí carne, ¿no? Y grasa. Gracias. 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 Vale, voy a llenar de agua las cantiploras que tengo, por si acaso. Esto está creciendo. Vale, debería crear Entonces un Lugar para poner las armas Que es que no sé si van a desaparecer ¿Eso dónde estaba? Estante para armas Aquí mismo, que mata Siete ramas largas Ay, mira Creo que me puedo llevar cinco a la vez Ok, hay algo Ah, no lo había visto Solo estaba escuchando el ruido Pero no sabía de dónde venía Menos mal que lo he soltado a tiempo Cinco, creo que cinco es lo máximo A ver si puedo llevarme una más No Ah, y aquí tengo otra Y cuatro cuerdas ¿Qué? Solo tengo una Así que también Es algo que tengo que ir a buscar ¡No se! ¡No se! y esas son las que no quiero verdad si esas son las de estas no, estas no las quiero vale, a ver no la va a colocar o que vale, me voy a llevar esta que es la que se va a romper antes vale, pero aquí caben más cosas caben, a ver, creo que he tirado por aquí en el suelo alguna lanza todo esto a ver, voy a dejar alguna lanza por aquí algún arco o o o o o o Tengo una hoja de piedra Que también la puedo dejar A ver, espera Ah, pero esta ocupa el mismo sitio No, no puede ser Aquí no O al mismo sitio que la hacha A ver, me quedo con este arco Tiene que haber Aquí tiene que haber un La lanza No Y esto que no caza nada No sirve para nada Yo recuerdo que eso Cazaba fácilmente Eh, se ha disparado Sí Creo que venía alguien, ¿no? Este se ha Espérate Este se ha muerto ahora Sí Se acabó de morir Qué raro No ha dicho nada Normalmente se ponen A dar gritos Hola A mí me da lo que Lo que ha pasado Es que la tortuga Ha tocado el cuerpo El cuerpo ha lanzado La Ha tocado la cuerda Y le ha disparado la flecha Al cadáver Me da a mí que ha pasado eso Es raro Que venga uno solo En silencio Yo creo que ese ya estaba ahí Vale, sigo necesitando Espérate Había Una lanza por aquí Me parece Ah, me llevaré Una de las que están Allí ya Ya verá A ver la tortuga No, va a otro Va a otro sitio Vale Podría explorar un poquito Me da tiempo Solo para mirar A ver Ya que tengo Todo Lo tengo todo arreglado Ya tengo comida Ahumando la comida Tengo agua Tengo trampas El carbón El carbón no lo he terminado de hacer Tengo que encenderlo Ahora tocaría explorar un poco Ahora tocaría explorar un poco Vale Vale Tengo una de hoja seca Así que necesito secar más Vale Esta por ejemplo Esta de aquí Yo creo que con cuatro Con cuatro Con cuatro Más la que está aquí Cinco Siente Se ha vuelto a disparar Ah mira Y tú ¿Cómo has atravesado eso? Se suponía que tenías que morirte Ah que ha dado la vuelta al tío No me ha dado tiempo a cargar Amor Vamos a montar la trampa todavía Pero Solucionado Aunque vienen de cuatro en cuatro Solo soluciona Parte del problema Pero funciona Sirve Se me van a montonar los cadáveres aquí En la entrada Se ha vuelto a disparar La tortuga Se ha vuelto a disparar La tortuga Me la voy a cargar Es que me toca Es que me toca las narices ¡Hala! Carne de tortuga El caparazón Suelto por ahí Que no lo quiero para nada La carne cruda Ahí Quiet 식ño Sonido vär El caparazón ¿Qué pasa? Se dispara por este Se ha vuelto a disparar otra vez Fuera, fuera Voy a tenerlos que quitar Tengo espacio No tengo espacio Ah, ahora Vale, porque es diferente Es flecha de tribu A ver, ¿me puedo mover? Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a grabar antes Y Si No puedo irme muy lejos No tiene todavía Mucha energía Habrá que esperar al día siguiente También necesito ahumar más carne Vale, aunque la de tapir Todavía dura tres días más No se ha vuelto a disparar Vale, a ver, estamos Aquí Podría ir, por ejemplo, al sur Esto que es el norte Este Podría ir un poco al sur A ver lo que hay al sur Eh, mira Eso es del Brasil Ya sé que hay un árbol de nueces aquí A ver, a este hay que ayudarle entonces Este Hay que darle flechas Y hay que darle Arco de bambú Pero por qué Vea, el tío se queda ahí Bueno, estará herido Supongo Tiene la pierna vendada Y el brazo también Por eso no puede Por eso no puede fabricar nada Será Porque si no A ver qué excusas me das Para no hacer tú las cosas Dos arcos de bambú Necesito Necesito una rama larga de bambú Y cuerda No es difícil Y luego lo que sí necesita es Un montonazo de flechas Diez Diez flechas y dos arcos ¿Qué es eso que viene? Ah, un cangrejo Y decía yo ¿Qué es esa cosa? Vale, pues vamos a fabricarle eso Para dárselo Ya tenemos algo que hacer Ah, mira Y aquí hay otro Otro tótem Para construir A ver A ver, puedo construir Dos ramas largas Que tiene que haber por aquí ¿Qué es eso que tiene que haber por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nueve ramas pequeñas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? vale con las lianas le puedo construir a este hombre los dos arcos y 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 Para esto Y los arcos Y no sé cómo voy a traer los arcos Tendré que dejar Tendré que dejar aquí Mi arco Y la lanza Para tener dos huecos libres Y volver sin arco Vale, se ha vuelto a disparar No Vamos a recolectar de aquí Y a dejar que se seque Vale, se ha vuelto a disparar A ver, voy a dejar El arco Venga, ponte No se pone El arco no va aquí Es que el arco va aquí Me tengo que soltar Bueno, lo que sí puedo dejar A ver, a ver El pico de metal Lo puedo dejar Que no lo estoy usando Y llevarme uno de los arcos Vale, ahora sí Tengo dos espacios libres Me puedo defender con el arco Y tengo dos espacios libres Para fabricar los dos arcos de bambú Y tengo dos espacios libres 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 voy a soltar aquí las ramas largas de bambú voy a alimentar el fuego porque si no se va a apagar y voy a dormir vale, a ver fabricar arco de bambú y con este lo mismo otro arco vale, y las flechas las puedo hacer allí tenía que haber bebido algo de agua y comido algo y grabar vale, ahora por el camino seguro que me encuentro algo de fruta templo aquí y ahora sí ay, los huesos se me olvidan los huesos cuatro eran eso no lo quiero a ver si encuentro el sitio vale, este es el árbol donde recogí las nueces del Brasil y vi estaba cerca aquí es cuatro huesos cuerdas las plumas y otro taten construido vale, ahora el tío este quiere un arco y dos arcos y flechas ya, estás contento sí, encima me mira así con cara de de asesino me he quedado con un arco y con el hacha yo creo que puedo seguir viviendo con eso lo que no sé es cuántas flechas tengo dos pues me voy a tener que fabricar algunas más ahora aquí que donde ay, ahí que donde estoy acostumbrado a tenerlo ahora vale voy a seguir al sur se supone que se puede llegar hasta sí, hasta aquí más o menos 29 no creo que se pueda seguir mucho más allá ah, no tengo aquí me viene muy bien la lanza por si hay algún ah, mira perfecto otra leyenda pero bueno no había ningún escorpión por ahí así que no pasa nada aquí es donde estamos ya tengo ya tengo dos vale, ahora se puede ir por aquí o ahí al este o al oeste una de las dos seguro que me van a hacer falta más lianas seguro que más palos y todo eso así que ya que estoy aquí y yo no creo que lleve no, no llevo mucho peso así que vale, estas son las que no quiero sí no hay muchas plantas de tabaco por aquí vale, más plumas estoy 37, 26 más o menos por aquí vale porque tiene pinta de que hay algo interesante podría haber algo interesante por aquí o por aquí es por donde llegué oye cuidado cuidado a ver no tengo la lanza así la lanza la lanza de que No, por aquí no fue por donde vine. 4027. Estoy atravesando toda esta parte. Creía que no había ningún camino, pero sí que lo hay. Hay un Stonehenge aquí. Bueno, un hench. No se marca en el mapa, ¿por qué? Qué raro. Debería marcarse en teoría. 4126. Más o menos por aquí. Y es atravesando todo esto. Ajá, ahora puedo bajar. Ah, por eso no podía... Claro. Claro, por eso no podía llegar a esta zona. No estaba la cuerda tirada. Estoy muy cerca ya de... De la tribu. Vale, pues mira, encontrado un camino. Aquí hay una cueva. Pues las cuevas y las marcas. Aunque no sirva para nada, porque esta cueva... No es nada. Es esta que está aquí. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. No sé si se podrá llegar hasta ahí arriba Da igual, llega No creo que se pueda pasar Acaba en una roca Parece que hay una cueva por ahí ¿Qué? Ah, esto es lo mismo, ¿no? Ahí hay algo No se mantiene Y se ha roto el pie A ver, ahí tiene una herida Es eso Colgante ¿Y por qué no lo puedo coger? A ver A ver No sé lo que he hecho No sé si es lo que hay que hacer Ay, 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 otro, ¿no? Este no lo tengo Oh, sí No, esta leyenda no la tengo El arma desapareció con el guerrero A ver A ver, me lo voy a cargar Que recupere un poco el aliento antes de cargármelos Venga Vamos allá No tengo más Claro No tengo más ¿Y por qué? Ah, ya estamos Tengo esto No me tendría que haber fletado a ellos No me acordaba que no llevaba Ni lanza ni nada No llevaba nada Vale Vale, me ha hecho daño Ahí A ver, un vendaje de tabaco No sé si servirá Creo que el vendaje de tabaco No No era para esto Es antídoto, ¿no? Tenía que haber usado uno de miel Pero no he visto ninguna colmena por aquí Mira este Cómo se ha quedado Ah, mira Ya tengo lanza Ya está No me voy a tirar por ahí A ver Tengo la armadura rota ¿Cuál? Está rota Esta Y aquí tendría tres huesos Tres huesos Necesitaría Cuerda que sí tengo Y palmera que está aquí Dos cuerdas Y los tres huesos Vuelvo a tener otra vez La armadura Vale, ahora me puedo hacer Otras cuatro flechas más Ahora sí Ahora sí Agua Agua No tengo carne Un poco de grasa Yo creo que con esto Suficiente Si me tiro por ahí Que no sé dónde voy a salir Estoy aquí Estoy aquí Venga Voy a probar A ver a dónde llega esto Ve ahí No Una sanguijuela Una sanguijuela Vale Vale ¿Y dónde estoy? Me da a mí Que estoy por aquí ¿No? 38 22 Sí O sea que sí Que se puede atravesar Esta parte Pero solo en un sentido Serpiente Serpiente Vale Estoy cerca Ah está ahí abajo Mira dónde está Creo que me voy a tener Que quedar ahí Hasta Bueno No sé si me dará tiempo A llegar Sí No está mal Creo que puedo volver Sí Es por aquí No está mal No está mal Vale Vale Ahora estoy Por aquí Ahora hay que ir al sur Ah no puede ser Vale no me hizo nada bien La armadura ¿Y ahora qué? Ah este Pero yo no tenía más Sí Ah cuando está sin energía Es una mierda No puede disparar flechas No puede hacer nada A ver Yo creo que eso se va a infectar Yo creo que eso se va a infectar No voy a recuperar mis flechas Se pusieron de acuerdo con el puma Para tragarme uno por un lado Y los otros dos por el otro lado Pero A ver Esto lo había leído No No Al menos Al menos encontré una leyenda Caminaba como un ser humano Pero tenía cuerpo de jaguar Y cabeza de ave Aquí Mira otro Otro tótem Y otro idiota de estos Necesito llegar lo antes posible para descansar A ver ¿Dónde estoy? Para recordar dónde está el tótem Vein Treinta y cinco Veintidós Vale Al sur de De esta leyenda También necesito Reconstruir otra vez Esa parte de la armadura Que me acaban de romper No sé si fue el jaguar Fue estos dos Y esto sí es tabaco ¿No? No Es hosta Vale Pero también me vale Porque no tengo ningún ¿Qué es eso? Ah un El cocodrilo El El caimán Es un caimán Que no sé dónde está No lo veo No lo veo Tampoco que tenga mucha fuerza Vale Ya sé dónde estoy La otra entrada Pero he llegado Estoy curado Estoy bien de salud Ah se apagó el fuego Nada ¿Hora? Sí Que no Está bien descansar a esta hora Se ha disparado Este no estaba aquí Este cayó en la trampa Las dos trampas Se han dado entre ellos Vale Y este no está sincronizado No sabe dónde está Espera que me quito La sanguijuela Lo atravesaré No Pues funcionan muy bien Las trampas Allá va una Y ahí va otra Tengo que crearme Y esto no sirve de nada Esta trampa No funciona para nada Tengo que crearme La armadura Que está rota Vale Es Esta Vale Necesito Huesos Dejé un montón de huesos aquí No la carne humana No la quiero La carne de guacamayo Podrida Tampoco Esto Fuera Vale Le voy a quitar los huesos Que son útiles Los voy a dejar tirados por aquí Te quiero tres que son los que me hacen falta más cuerdas que tengo y además esto no creo que sirva usar hojas de palmera solo son hojas de banano los que sirven vale hay dos cuerdas y los tres huesos y no hay espacio no a ver lávate un poco primero comida agua comida sí a ver qué comida tenía aquí espero que tenga algo sí la carne de tapir se va a podrir antes así que la comeré esto ya no me hace falta esto tampoco voy a tener que volver a encender el fuego agua vale volver a llenar este que está aquí algo de fruta y con esto ya estaría tengo seis flechas que no está mal listo ahora se graba y voy a intentar reconstruir el tótem que está al norte bueno si llegué por esta entrada mejor salir por ella también vale a ver si lo encuentro estaba al sur de esta leyenda así que estaría por aquí treinta y cinco veintidós vamos a ver si lo encuentro Mira, aquí fue... Estaba por aquí Ahí está Ahí fue donde destruí el tótem de los otros ¡Uy, uy, uy! ¡Suelta, suelta, suelta! A ver, una rama larga Otra más Huesos también me hacen falta Así que voy a tener que ir a buscar huesos Tendría que haberme lo imaginado Y haber traído alguno Vale, en un bosque de bambú No hay palos normales Aquí Cuando se acaba el bosque Es cuando empieza el otro Nada más pequeña Siete y ocho Cuerdas tengo Y los cuatro huesos Tengo que ir a buscarlos Pero bueno, no está lejos No hay palos normales Uy, he venido por otro camino ahora Ay, no lo vi Y me ha hecho daño Bueno, al menos ya tengo carne Es que me ha roto la armadura, claro Ahí está Vale, sí, lo que voy a hacer Ya que me estaba quedando sin carne Voy a volver a encender el ahumador Mira, los huesos, ya tengo cuatro Voy a dejar aquí Porque la carne pesa mucho Vale, gusanos Donde estáis Aquí Ahora lo peor es la fiebre Vale, vale Vale, vale, vale Las pesa demasiado Falta esa Listo Seis Y ya tengo las ocho Sí, justo Para encender una hoguera Vale Vale Vale, esta carne ya está ahumada Y voy a dejar aquí Ah Esta se va a descomponer Así que esta primero Que esta no va a tardar mucho menos Casi lo mismo Vale A encender El fuego El fuego Come on Come on Come on A ver A ver A esto Vale 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 Carbón Lo voy a dejar aquí La carne de tucán fuera El montón de hojas lo dejo aquí La ceniza también La carne de caimán A ver si cabe Ahí Y me quedo la que esté ahumada Nada más La que me pueda comer El agua Claro Es que mientras tenga Mientras tenga fiebre Vale Vale Listo Arreglado Ahora Lo único que me queda es Crearme otra vez la armadura A ver A ver ¿Cuál está rota? Esta está rota Es otra armadura más A ver A ver Tengo por aquí Dos Mira que yo creía que tenía huesos tirados por todas partes Ah mira Tres huesos Y me tengo que llevar cuatro más Ahora el tótem Ahí Eso no Vale Ahora sí Más o menos Me llevo los cuatro huesos que necesito Y yo creo que llego Si no me ataca otro bicho A ver Sanguijuela seguro Ah Dejé los cuatro huesos No me acordaba Había dejado cuatro huesos del Del caimán aquí tirado Sí No me acordaba Bueno A la vuelta Sí me acuerdo Y paso por aquí Recogeré esos cuatro Y los llevaré Vale Vale Era aquí Sí A ver A ver Los cuatro huesos Dos Tres Cuatro Dos cuerdas Y listo Vale Eso estaba Aquí No me queda mucho tiempo para Ni en cuanto ahora Ni en cuanto a energía Para seguir explorando Me puedo alejar mucho Es que no tengo energía Si me encuentro algún bicho No voy a poder luchar Mira Mira Por ejemplo Qué raro que haya uno solo Ahí está el otro Ahí está el otro Flotando Está flotando Ay 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 Casi Lo que me faltaba Casi me pica el escorpión Otro escorpión Y este está flotando ahí Vale Este sitio tiene que servir para algo No No ¡Suscríbete! No veo nada. Quizá tenga que volver de día. Bueno, al menos recuperé mi flecha. Otro escorpión, ¿dónde estás? Ya no tiene energía. Esto no tiene salida. No miras que no tiene salida a este sitio. Sí, se está quedando dormido. Nueva ubicación. Aquí. He salido por ahí. Pues este es el siguiente sitio al que tengo que venir. Es este. Puedo destruir un par de cosas y mirar la cueva que está ahí. Mirarla bien. No. 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 Vale, vamos a ponerle un poco de carbo. Beber agua Está todo bien Solo que, ¿qué hora es? Vale, es la hora correcta Para dormir ocho horas ¡Hala! Uno muerto Ese lo hemos visto en directo, ¿eh? Dos Han caído dos Y ahí vienen otros dos Me da tiempo a cargar No, no me da tiempo Voy a recuperar mis flechas Si puedo Listo, montadas las trampas Que funcionan de maravilla Vale, ahora No sé si tendré algo más que humar aquí Sí, una Esta está podrida ya Vale, la grasa está correcta El agua Fácil Y solo faltaría la fruta Listo Y ahora sí puedo volver Aquí Aquí A ver si le destruyo el campamento Ya no vuelven más Porque si se los destruye Ya no están Y no vuelven Así que No sé cuántos campamentos quedarán Vale, eso es el tótem que Vale, eso es el tótem que Arreglé antes Arreglé antes y ahora Arreglé antes y ahora 34, 22 Sí, más o menos Sí, que tiene que estar aquí Pero esta es la otra entrada Esta es... Estas dos me parece Sí Sí Sí, más o menos Sí, más o menos ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene algo. Lo han matado con un arma que yo no puedo construir. Y que no he visto hasta ahora. Cerrado. Aquí. Vale, vamos a destruirle. Mira, grasa. Un par de nueces. Vamos a destruir el campamento este. ¿Hay otro más? No. Es raro que solo haya uno. Es una flecha, sí. Ya tengo otra nueva. Es un par de nueces. Vale, pues estoy por aquí Me falta toda la zona norte Bueno, y bajar por aquí un poco A ver lo que hay Ah, mira, aquí hay otro Vale, pues estoy por aquí Ah, nueva ubicación Estoy aquí Ah, esto se sale del mapa Esto se sale de este mapa al menos Eso es que hay Hay nuevos mapas entonces Ahí hay otra leyenda Este es uno nuevo Claro, zona nueva Son nuevos Nuevas leyendas Que hay que resolver Entonces de esta zona Me queda uno, dos, tres, cuatro leyendas No, no debería ir por aquí Hasta que no resuelva lo que hay en el otro lado Al menos está marcado en el mapa Ya sé por dónde es Debería ir al norte Lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale, no me ha hecho daño No me ha hecho nada Bueno, nada no Me habrá Pero vamos a ver cómo está la armadura La armadura estará un poco hecha a polvo No me acuerdo No me acuerdo dónde se veía El estado de la armadura ¿Dónde vas? Uy, no sabe dónde caerse muerto No me acuerdo Hay un sitio que te dice Cómo está la armadura No me acuerdo Pero da igual Ah, no, todavía no No he encontrado el sitio Donde caerse Vale, al norte Sí Vale Vale, sería ir Pasar las cuevas Ir por aquí Toda esta parte No me acuerdo ¡Gracias! Algo es algo ¡Oh! ¡Hay bichos de estos! ¡Ahí está! Si están ellos aquí es que cerca tiene que haber algún lugar para destruir Treinta y tres... Veinte... Por aquí... ¡Aquí está! ¡Aquí está la aldea! ¡Oh! ¡Hay algo aquí que me pica! ¡No! Hay una araña ahí A ver, la araña, me la quiero quitar de encima ¡Hala! ¡Ahora tú! ¡No corras! Te voy a matar igual ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuck! 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 ¿Cómo puedes hacer eso? Sí, estaba detrás Sí, estaba detrás Estaba escondido detrás No vale Vale, me ha hecho daño, ¿no? Ah, no Ah, no No, no me ha hecho daño Porque tengo la armadura todavía Y ahora... Primero Cojo Tengo seis flechas, más o menos, está bien Al menos se cae No se ha quedado ahí flotando como otras veces Ah! 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 Vamos a hacernos un... Unas cuantas... De flechas más Cuatro al menos Vale, ya tendría 10 flechas Suficiente Alguna habrá por ahí Perdida A ver, ¿dónde estoy? 32 20 Estoy casi fuera del mapa No sé si se podrá salir del mapa por aquí Parece que no No sé siquiera Se va bien de comida y de agua Vale, por aquí es un atajo, ¿no? ¿Se puede bajar? No, no se puede Yo creo que aquí arriba lo único que había Era la tribu esa Y nada más Aunque aquí parece que hay una especie de cueva No, no se puede No, no se puede No se puede llegar hasta ahí Que yo sepa, al menos No hay ningún atajo, ninguna cuerda No creo que saltando se pueda llegar No, no puede seguir Nada, el juego lo impide No, no se puede ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Adiós! ¡Ah! Vale, a ver, otra cueva aquí O por aquí Sí es donde llegué Por aquí es donde se llega Vale, entonces estoy Aquí No puedo subir a esa roca Y por aquí Tampoco Así que no se puede subir hasta ahí arriba Pues voy a volver ya Vale, y algo de agua Perfecto Por ahí ya he ido Así que vamos a probar Por esta zona Ah, mira, aquí Tiene que haber algo más Sí, esto Ahora sí Tiene que haber algo más Ah, mira, otro tótem Y ahora como bajo de aquí No hay ningún tronco para bajar Ni nada, ¿no? Y este árbol No recuerdo haberlo visto nunca 3623 Está aquí Vale, en esta especie de islita Para recordarlo Ay, qué susto me ha dado el tapir Vale, está cerca de donde destruí Puedo aprovechar Puedo aprovechar Destruir las cabañas Puedo aprovechar esto Para reconstruir otra vez el tótem Ramas pequeñas Ramas pequeñas No tengo ninguna Mueve ramas pequeñas Mira, se podría hacer ahora Creo que me da tiempo Cuerdas también harán falta Creo que es mejor cortar algo Está cansado Ahí está Ahí está Nueve ramas pequeñas Y le hará falta también Cuerdas Lianas Otra liana Tres No, yo creo que al menos cuatro A ver, un árbol que tenga liana No, yo creo que el tótem Tres 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 Eso es un fuego, lo que hay ahí Huesos, claro Hay que ayudar a alguien, ya verás Sí, ¿y tú qué quieres? Dos lanzas de bambú de cuatro puntas Y... Y larvas de gusano Pues... Nada, este se va a tener que esperar Y como aquí hace falta huesos, pues también Las larvas no va a ser fácil Vale, hemos llegado Ahora solo hace falta... Vale, da igual Atravieso el agua y ya está Voy a decir que solo hace falta encontrar la entrada Pero no hace falta, realmente No está lejos No está listo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.